Ok, ¿podría decirnos la respuesta de los tres personajes que hayan salido en la caricatura de Dragon Ball Z? ¿Quién, perdón? Zuma. Era la mujer que daba con la respuesta que estaba en chiquito. ¿Cómo se llama? Pues Dragon Ball, y que le den tres personajes. Pero espérame, es que me dejó un... A ver, no te escuché, ¿me repites otra vez? Zuma. Zuma, dice que es Zuma. ¿Es Zuma? Sí. Zuma, Zuma. A ver, ¿cómo te viene? ¡A la una! ¿Goku? Ajá. ¿Uno? ¡A las dos! ¡Y a las tres! No, señora. No, no. ¿Goku sí? Pero, le faltan más. Sale. Muchas gracias, señora. Que esté bien, hasta luego. Bien, pues siguen marcando la línea telefónica a través del 326-423-0098. Y bueno, pues aquí Angelito que les pone sus buenas preguntas, ¿no? Viene la siguiente llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes. ¿Sí quiere participar? Sí. A ver, adelante, deme tres nombres de esta caricatura. Dos personajes. ¿Picoc? ¿Dónde? ¿Picoc? ¿Chicoc? ¿Picoc? Pícoro. Uno. ¿Cuáles? Gohan. 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 Dos. Uno. ¿Dónde? ¿Dónde? Dos. ¡Gurma! Tres. Ahí están, amiga. Ahí están, amiga. ¿Se saben más? ¿Picoc? ¿Picoc? Ya lo dijo. Pero, ¿cuál es el personaje principal? ¿Picoc? ¿Picoc? Así es. Oiga, ¿y usted sabe quién es el maestro Roshi? ¿Qué es el maestro Roshi? Amiga, no nos cuelga para tomar sus datos. ¿Quiere ser el maestro? Pues el maestro. Así es, vamos a un bien. Saludos muy bien. Saludos a todos los amigos que se recuerdan a nosotros a través de nuestras redes sociales. Saludos a través de Alfez y que nos sigan creados a todos los que nos sigan creados a través de Internet. A toda la raza de la nueva americana, gracias a todos por estarnos escuchando. Creo que sí, también para todo el sur de Jalisco, les saludamos con muchísimo gusto. Así es, de que ahora vamos a continuar con más de las posadas. ¿Pina qué tenemos? Pues yo creo que nos vamos a ir con lo que es el programa de diario. Y pues no sé a quién le toqué hoy, pero pues igual son nada más cinco minutitos que nos vamos a estar así como que entre, entre comillas, digámoslo, ¿no? Entonces, nos vamos con esto y regresamos con más de Prisma en posadas. Estamos más cerca de ti. Aquí inicia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Comenzamos! Los menores de edad tienen derecho...